En algún momento, el queridísimo Paco Cruz nos ha dicho aquí en Sin Censura que Xochitl Galvez es el personaje inventado por Marta Sagún, una Marta Sagún que fue la verdadera presidenta de México en el tiempo del muy básico y limitado Vicente Fox, muy al estilo Xochitl Galvez. Durante todo este tiempo de la carrera de Xochitl Galvez, me di cuenta que en todo caso se trata de un personaje de choque, metido en la política para ser un personaje de choque, que al final fue utilizado en un ánimo verdaderamente estúpido para intentar ganar la presidencia cuando sabían que no la iban a ganar. Hoy queda más que claro esta situación, querido Paco, vemos a una Xochitl Galvez no solamente limitada y básica como nos lo plantea Jaime, sino pues enfrentando caída tras caída en esta contienda. Si se tratara del box que a ti te gusta tanto, bueno, pues ya lo hubieran descalificado por knockout técnico, por haber caído tantas veces, las tres veces reglamentarias y aún así, bueno, pues continuar en la carrera, todavía falta un debate. Yo, si le soy perfectamente a usted honesto, que nos ve y que nos escucha, no quiero ni verlo, ¿no? El próximo debate, pues vamos a tener que exponernos a otra payasada de Xochitl Galvez, ¿no, querido Paco? Mira, este Toño Jaime, en realidad, cuando yo hago referencia al periquito en mi casa, eso quiero decir, no solo es un periquito, Xochitl Galvez es una especie de ventrílocuo, este, o el muñeco del ventrílocuo, que está repitiendo lo que le piden, este, o lo que le ordenan, porque es eso. Alejandro Moreno Cárdenas, lo que le dice, este, Maximiliano Cortázar, lo que le dice Claudio X González, no sabe a quién atender y va cambiando de estrategia según le haya ido, le fue muy mal en el otro, con Maximiliano Cortázar, ahora están Claudio X, Maximiliano Cortázar, este, Alito Moreno, y ellos son los titiriteros, o los ventrílocuos, y ella solo está repitiendo, yo digo, este, práctica, estamos a treinta y cuantos, treinta y cuantos días de las elecciones, y digo treinta y tantos, por menos, porque, mira, las, las campañas electorales presidenciales terminan una semana antes del domingo 2 de junio, es decir, estamos a un mes, a un mes del término de las campañas, y no hemos visto, eh, nada que no hayamos advertido antes, que no hayamos, este, dicho, o como decía bien Jaime, aquí lo hemos analizado, es una mujer muy limitada, es una mujer, este, que, que no entiende lo que está pasando, que no entiende que la sacaron de la contienda por la jefatura de la Ciudad de México, este, que no entiende que López Obrador, y yo lo insisto, y debo mi respeto mucho a López Obrador, más por esto, López Obrador está manejando toda la sucesión, con todo respeto lo digo, eh, este, desde, después de Miguel de la Madrid, no habíamos tenido un presidente que manejara también su sucesión, mira tú, velo, ahora que aparece el libro de Anabel, y yo digo, pues, prácticamente Anabel ya está a nivel de, esta mujer, ¿cómo se llama? La de, Elena Chávez, ¿no? La del rey del cash, la del rey del cash, están, están al mismo nivel, este, en el presidente, ¿cómo aparece hoy? Están en sus redes sociales, las dos son amigas, y constantemente, son amigas con nosotros. Pues sí, tú, tú ve, este, me apena porque, bueno, este, yo lo voy a decir con todo respeto, porque además hay gente que lo conoce, hay gente que yo le platiqué, el primer libro de Anabel Hernández con Arely Quintero, este, sobre la, la pareja presidencial, pues era, estaba bien porque se basó en documentos que en ese momento nadie conocía, al Troya Gate y todos esos, y después yo lo sigo insistiendo, lo, 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 hay gente a lo que se lo dije, y sabe, hay periodistas a lo que, a los que le dije, pues mira, cuando salió, este, los señores del narco, Anabel es una, es una escritora para chilangos, así lo dije, para chilangos de derecha, a tontos, sí, porque ahí hay más información inflada, y ya la historia lo ha demostrado, pero pues ahora está al nivel, me da pena, porque está ahí, en algún momento, me guste o no, como quiera que sea, gozó de un prestigio, yo decía inmerecido, hay crónicas de la época, este, en la que se muestra que había, no podía probar nada, que recurrió, va, este, Jaime ha sido reportero toda su vida, tú también, Toño, yo, y sabemos cuándo uno está inventando, cuándo uno va para un lado, para otro, cuando no tiene recursos, pues recurres a la ficción, entonces yo digo, ahora está en el nivel, pero bueno, lo que quiero decir, después de la aparición de este libro, hay que ver cómo el humor del presidente esta mañana, está contento, está contento, porque otra vez no se aporta nada, y en ese contexto, Xochitl, para mí es un ventríloco, es parte de un equipo de ventrílocuos, que la están manejando, que la están llevando, yo dije, es un lorito, es un loro, una cotorra, una guacamaya, yo no tengo otra referencia sobre ella, desde que, antes de que empezaran las campañas, cuando el presidente dijo, los magnates la eligieron, yo digo, no, ese presidente, el presidente López Obrador, está cabrón, yo dije, ¿por qué? Porque está manejando toda la sucesión, y ahora digo, sabía lo que hacía el presidente, por un lado, por otro, Xochitl no entendió, cuando las encuestas verdaderamente le daban con una mujer que podía pelear dignamente, si no ganar, pero sí entrar en la batalla por la jefatura de gobierno del Distrito Federal, o de la Ciudad de México, como se llama ahora, que tenía más posibilidades, se dejó convencer por un grupo que la está manejando desde entonces, entonces, ¿qué podemos esperar? Pues ya lo vimos por meses, ¿qué podíamos esperar en el debate de ayer? Yo les decía, me queda muy claro el análisis que hizo Briseida Barrón, que algún día platicaremos con ella, ahora tiene mucho trabajo, pero me decía, claro, en el análisis me decía, me estaba durmiendo, no sabía si era porque estaba cansado, pero yo decía, a mí me pasó lo mismo, estoy cansado, pero esa mujer es lo mismito que ha venido repitiendo, lo mismito que puede repetir cualquiera periodista de los viejos, sobre la narco campaña, narcopresidente, narcocandidatura, sin una sola propuesta, sin una idea, no sabe lo que está haciendo allí, no tiene estatura de nada, no, olvídate de esa lista, que no, no tiene estatura para pelear esa candidatura, le tuvieron que abrir el camino, entonces, Toño, yo digo, Jaime, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues le estamos haciendo el cardo gordo, pero es necesario, quiero decir, sí es necesario, pero estamos haciendo el cardo gordo a una mujer que no sabe para qué llegó allí, que repite lo que dice Alito, que repite lo que dice Claudio Quis González, que repite lo que dice Maximiliano Cortázar, es decir, no hay un posicionamiento propio, y yo les decía, a mí me apena que a estas alturas, después de dos cosas de estas que parecen debate, pero que no son un debate, no conozcamos un posicionamiento serio de ella, que diga, a ver, la gente está pidiendo que tengamos posicionamientos, suena, este es un posicionamiento, soy el único que hizo claro ayer, y que es una desgracia, es que, ¿recuerdan el pasado? El primer debate, por llamarlo así, dijo que era una candidata ciudadana, que no tenía colores, ayer por fin se quitó la máscara, ayer se quitó, y a mí me parece que es lo único decente de toda la noche, y bueno, y su defensa para los empresarios, ayer dijo, bueno, pues soy la candidata del PAN, del PRI, del PRD, sí, eso fue lo único decente, de ahí en fuera, hemos vivido meses con una mujer que nos ha hecho perder el tiempo, con una mujer que no entiende cómo opera este país, con una mujer que no conoce las clases más necesitadas, cuando Claudia Sheinbaum dijo ayer, que había otorgado cinco permisos, para minas, en zonas indígenas, eso es lamentable cuando hablan del atentado, o el ataque a los habitantes de San Salvador Atenco, que es un caso que cubrí en vivo, que es un caso en el que estuve ahí, y que he escrito, creo que es el capítulo, uno de los, el capítulo cuatro o cinco, no me acuerdo bien, de mi segundo libro, digo, es una mujer que pudo haber, ella era la representante, o la comisionada para los pueblos indígenas, entonces digo, ¿a qué está allí? ¿a qué llegó? Pues a nada, nada más llegó a hacer ruido, llegó a ver, a ver, a ver si les pegaba algo, a nadie la pela, nadie le hace caso, solo sus encuestadoras, ya lo dijiste bien Toño, su encuestadora que inmediatamente le dio el triunfo, hoy se, hoy salió ya misma a decir, ganamos, ganamos, cuando hay un zape, yo digo que le dan un zape con todas las casas encuestadoras, entonces, digo, la verdad es que a mí, para mí, lo que me ha dejado de todo, desde que empezó la pre-campaña, es que López Obrador, es un genio, la verdad, es un tipo que entiende bien la política de este país, es un tipo que no vamos a volver a ver otro igual, y que después, de que habíamos tenido presidentes que no entienden, cómo manejar una sucesión presidencial, López Obrador, con todos los golpes, con todos los intentos de golpes de Estado, los golpeteos diarios, las conspiraciones de la DEA, conspiraciones de Estados Unidos, está, hoy lo vi sonriente, y yo digo, ese tipo, ese tipo todavía tiene muchas cosas que enseñarnos, el presidente es, es lo más destacable para mí, en toda la, de la pre-campaña, hasta lo de este domingo, llamado segundo debate, digo, López Obrador, entendía lo que estaba haciendo, conoce este país, lo vivió, lo vive, este, y para mí, Xochitl Galvez va a pasar, muy atrás, este, va a ser una pena, va a ser una pena, ojalá, de veras, yo digo, de pronto, si hay que dejar la ventana abierta, Jaime, tú lo saben, este, que pueden ocurrir tragedias electorales, si, están, ahí está Milei, ahí está Novoa, si, Daniel Novoa, Javier Milei, están ahí, hay que dejar una ventana abierta, pero esperemos que no, pero si se confirma la tendencia de las encuestas, va a pasar como un personaje muy triste, muy triste, muy deleznable, muy despreciable, en la historia de las campañas electorales en este país, y de confirmarse todo lo que estamos haciendo, lo que hemos dicho, lo que dicen las encuestas, pues por lo menos vamos a tener una mujer que entiende el país, y que va a tener grandes retos, por cierto, no es así, es decir, López Obrador, hay cosas que no ha podido hacer, ¿por qué? Pues porque él, yo digo siempre, el trabajo López Obrador, fue llegar a pavimentar el camino, como lo hizo cuando se fue de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, le dejó pavimentado aquí en el camino a Marcelo Ebrard, para que lo nombraran el mejor alcalde del mundo, este López Obrador había sido el segundo, este López Obrador había sido el segundo, ahora le deja pavimentado a Claudia, ¿para qué? Pues tiene que enfrentar a algunos grupos fácticos que son durísimos, que son los dueños del dinero de este país prácticamente, sabía, para mí, López Obrador sabía, y para mí eso es lo más destacable, incluidos, te digo, los dos debates, el de ayer fue una pena, es lamentable, sí dio Xochitl ideas, ¿para dónde va? Pero ya lo sabíamos, sabíamos todo eso, y yo digo, pues para mí ayer fue otro muñeco de los ventriloquos, que son este, Alito Moreno, Claudio González, Maximiliano Cortázar, que son las voces de quién, de Carlos Salinas de Gortari, de Felipe Calderón Hinojosa, así que el debate va a pasar muy triste, porque no conocemos nada más que a una mujer que llegó a mentir, que está mintiendo, y que no entiende este país, y que quiere jugar, o nos quiere ver la cara de tontos a todos los electores, Toño. Y que probablemente en frente,